Paisana de mis alturas Ingenua niña serrana, la de mejillas de rosa Y largas trenzas en trina de tu techo colorado Engastado a tus montañas, que ilusiones te arrancaron Bajando de esa tu altiva montaña Tu dueño sirve a la patria Y te dejó a tu cuidado su maicito y los trigales Y la quinoa ya sembrada en su tierrita escondida Al fondo de una quebrada Tu dueño ha de reclamarte Después del tiempo cumplido Su maicito y los trigales Y la quinoa ya sembrada en su tierrita escondida Al fondo de una quebrada Paisana de mis alturas Si tú como la retama Floreces en las quebradas Y en la costa no hay tu mata La rosa de tus mejillas Se está poniendo azafrana Vete cuanto antes paisana Vuelve Sube a tu altiva montaña Tu dueño sirve a la patria Y te dejó a tu cuidado Su maicito y los trigales Y la quinoa ya sembrada En su tierrita escondida Al fondo de una quebrada Tu dueño ha de reclamarte Después del tiempo cumplido Su maicito y los trigales Y la quinoa ya sembrada En su tierrita escondida Al fondo de una quebrada